Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana, señor José Manuel Vicente de Dobuc, ministro de Hacienda de la República Dominicana, señores gobernadores del banco y de la corporación, embajadores, miembros del cuerpo diplomático, directores ejecutivos, mis compañeros de la alta administración del Grupo BID, invitados, señoras y señores, buenas tardes, gracias por acompañarnos en la apertura de los seminarios de las reuniones anuales del BID y BID Invest. Entonces, hablando ahora en español, quisiera darle una bienvenida especial a la presidenta Raquel Peña por estar hoy con nosotros y darnos el honor de inaugurar las sesiones, seminarios con nosotros. Agradezco también a la República Dominicana de una forma general por ser una aficionada de esta histórica reunión anual de la hermosa Punta Cana. Espero que todos tengan la oportunidad de disfrutar de todo lo que Punta Cana y la extraordinaria República Dominicana tienen que ofrecer. Si me lo permiten, quiero cambiar al inglés para dar la bienvenida a todos. Debo empezar señalando que no es una exageración que esta reunión anual se trata de una reunión verdaderamente histórica. Será recordada por años como la reunión anual que transformó al Grupo BID y posiblemente la región. Por primera vez que estamos proponiendo al mismo tiempo tres cambios que darán una nueva forma al Grupo BID para que sea una institución más grande, mejor y con mayor impacto. Así que, ¿de qué se tratan esos cambios transformacionales? En primer lugar, una nueva estrategia institucional que podría aumentar el impacto y la escala de nuestro trabajo que se centrará en la pobreza y la desigualdad, dará auge al crecimiento económico y atenderá el cambio climático. Tendremos una nueva visión, modelo de negocios y capitalización para BID Invest. Ese es el segundo elemento transformacional. Esto a BID Invest le dará mucho más poder de inversión para desatar el crecimiento del sector privado. En tercer lugar, tendremos una nueva visión y modelo para BID Lab, nuestro laboratorio de innovación. Esto incluirá una reposición de capital y un nuevo modelo sostenible que le permitirá triplicar sus recursos que moviliza con cada dólar movilizado y con eso llevará a escalar el 40% de sus proyectos. Antes de darles un adelanto de los seminarios, quiero dedicarle un momento a hablar sobre algunos de los desafíos y oportunidades que tiene la región. La región enfrenta un triple desafío, exigencias sociales que van a la alza. La gente se siente impaciente por ver cambios, una falta de recursos para poder responder a estas exigencias y un crecimiento bajo que hace que sea difícil generar los recursos necesarios. Todo esto, además de tener que enfrentar impactos cada vez mayores del cambio climático. Pero la región también tiene gran potencial para ayudar a resolver algunos de nuestros desafíos mundiales compartidos. Esta reunión se está dando en un punto de inflexión en la historia de la región. Durante décadas, Latinoamérica y el Caribe han sido vistas desde la perspectiva de sus necesidades, necesidad de financiamiento, necesidad de inversiones. Pero hoy día el mundo también necesita Latinoamérica y el Caribe. Esto se debe a que la región tiene el potencial de ser una parte importante de la solución a los desafíos mundiales como el cambio climático. Y aquí tenemos tres ejemplos, naturaleza y biodiversidad. La selva amazónica que absorbe el 25% de todo el dióxido de carbono, lo cual es esencial para mitigar el cambio climático. En segundo lugar, la energía limpia. Casi el 30% de la energía de la región proviene de fuentes renovables. Eso ya es el doble del promedio mundial. En cuanto a minerales, Latinoamérica y el Caribe tienen dos terceras partes de los yacimientos del litio del mundo. 38% del cobre del mundo, lo cual es esencial para una transición ecológica. Por último, en términos de seguridad alimentaria, este es un gran problema que enfrenta el mundo. Aquí Latinoamérica y el Caribe producen ya suficiente alimento para alimentar a 1.300 millones de personas. En resumen, lo que estamos haciendo es que con las reformas indicadas y las inversiones necesarias, la región podría encontrarse el centro de los esfuerzos para proteger la biodiversidad del mundo, suministrar energía limpia y ayudar a atender el problema de la inseguridad alimentaria a nivel mundial. La pregunta es, pues, ¿cómo podemos nosotros en el BID como socio de la región y el puente entre Latinoamérica y todo el mundo, cómo podemos ayudar a la región a aprovechar estas oportunidades? Empecemos con uno de los aspectos importantes. Se trata de una selectividad estratégica de las prioridades que vamos a fijar para ayudar a la región. Este es un aspecto clave de la nueva estrategia institucional. La selectividad estratégica quiere decir que tendremos un enfoque láser sobre las áreas que revisten de mayor importancia para el futuro de la región. Asimismo, hemos realizado una selección cuidadosa de los temas de seminarios que tienen que ver con las áreas prioritarias que quedan plasmadas en nuestra estrategia institucional. La reducción de la pobreza y la desigualdad, un aumento del crecimiento sostenible y la atención al cambio climático, lo cual me lleva a los seminarios, cada uno de los cuales abordan no solamente las áreas claves que ya les mencioné, sobre el cambio climático y energía limpia. Tenemos varios seminarios. Una es oportunidades para dar forma al futuro acelerando la transición energética en Latinoamérica y el Caribe. Esta sesión se centrará en la movilización de inversiones privadas de impacto hacia el sector energético. Mientras, o si bien muchos de los países de la región están haciendo una transición hacia renovables, no todo ha sido un proceso tranquilo. Vamos a darles información sobre perspectivas importantes. En esta sesión hablaremos sobre la transición energética y nos ayudará a generar una trayectoria para hacer avanzar la transición energética, que es clave para abordar el cambio climático. También tenemos una sesión sobre cómo desatar la innovación financiera para el cambio climático. La innovación financiera es una prioridad para el BID. El grupo BID ha estado en la vanguardia en el diseño de nuevos instrumentos financieros, incluidos los canjes de deuda por naturaleza, soluciones de cobertura de divisas, el programa de BID Clima, soluciones de BID Invest y financiamiento en moneda local. El panel hablará del financiamiento verde y el impacto reciente de la innovación financiera. Destacará la participación de varios funcionarios de alto nivel de Latinoamérica y del Caribe, poniendo en despliegue la aplicación de diferentes instrumentos financieros. También se centrará en cómo el BID está ayudando a los países a atender el cambio climático y cómo llevaremos esta labor a escala. También realizaremos varias sesiones sobre la reducción de la pobreza y desigualdad. Una sesión, el aprendizaje no puede esperar, la urgencia de acelerar las inversiones y los resultados en el sector educativo. Aquí hablaremos de la necesidad urgente de contar con más recursos para una educación de calidad. En esta sesión nos adentraremos en los resultados de PISA y lo que significan para Latinoamérica y el Caribe. También publicaremos nuestro nuevo informe conjunto con el Banco Mundial, con quien tenemos un memorando de entendimiento para mostrarles un análisis más profundo de estos resultados. Después hablaremos de cómo el BID puede ayudar a abordar la crisis de aprendizaje en la región y de cómo podemos implementar estrategias financieras innovadoras para un gasto inteligente en el sector educativo. También tendremos un seminario sobre cómo enfrentar la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe. Recientemente lanzamos el informe de desigualdad de Latinoamérica y el Caribe. Este es un estudio innovador con la Escuela de Economía de Londres, Yale, Instituto de Estudios Fiscales, con quienes realizamos un proyecto de investigación innovador sobre Inglaterra. Este estudio incluye a 60 académicos en campos sociales que trabajan sobre estos problemas y que han propuesto soluciones. Hemos aprendido mucho sobre la desigualdad y en esta sesión hablaremos sobre cómo podemos mejor abordar y a fin de cuentas reducir tanto la pobreza como la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe. Otro punto de enfoque será, como ya lo mencioné, aumentar el crecimiento sostenible, cómo lo podemos hacer. La estabilidad y el Estado de Derecho son de esencial importancia para fomentar más inversión y crecimiento en productividad. Pero hay un desafío nuevo, no para la región, pero nuevo en términos de lo que consideramos prohibidas. La inseguridad ciudadana se ha vuelto una enfermedad regional, así que estamos organizando un seminario sobre la seguridad ciudadana y las estrategias para tener sociedades más seguras, que se centrará en cómo atacar la delincuencia y la violencia, que son elementos que limitan el crecimiento económico. Un panel de expertos hablará sobre la magnitud de la delincuencia en la región. Y el BID va a hablar de nuestra agenda de seguridad y justicia, trabajando con países para atender este desafío. Por último, tenemos que aumentar el impacto y el escala de nuestro propio trabajo. Tenemos que profundizar nuestras reformas principales, las mismas que estamos proponiendo. Los cambios transformacionales en BID Invest y BID Lab, los órganos orientados al sector privado del Grupo BID, están en este momento renovando sus modelos de negocios, están renovando su capacidad de movilizar inversiones en mayor escala, pero con mayor impacto. BID Invest duplicará su tamaño en un par de años. Evolucionará para tener un modelo de originar, de originar para compartir. También vamos a movilizar más inversión en la región y al mismo tiempo van a ayudar a redistribuir en riesgo. Por su parte, el BID Lab será un nodo de innovación que fomentará mayor inclusión, podrá aglutinar a más participantes, tener más recursos, conexiones, conocimiento, para poder apoyar innovaciones en etapas tempranas con gran impacto. Quiero animarlos a todos a asistir a esta sesión sobre estas reformas importantes. Se llama Modelo Originar para Compartir e Innovar para Movilizar. Y se centra en ambas organizaciones, impacto y escala en el trabajo de movilización. Para todo esto necesitamos más capital del sector privado. Eso es esencial para lograr nuestro cometido. Lo que recién detallé es apenas una de las sesiones que tendremos en los próximos días para mostrarles cómo podemos avanzar en estas áreas que han sido seleccionadas estratégicamente. Como lo pueden ver, tenemos sesiones con gran sustancia sobre los desafíos más importantes y las oportunidades más importantes que enfrenta la región. Estos son seminarios dignos de una reunión anual tan histórica como la que estamos sosteniendo y son claves para aumentar el impacto y la escala de nuestro trabajo. Espero que se sientan inspirados por estas sesiones y espero que se vayan de Punta Cana con nuevas ideas sobre cómo podemos trabajar conjuntamente para mejorar las vidas de los y las latinoamericanos y caribeños. Gracias. Muchísimas gracias a Ilan Golfan, presidente del BID, quien ha estado hoy dando la introducción general de lo que será nuestra jornada de seminarios. En este momento tenemos el honor de escuchar las palabras de la excelentísima vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y bienvenido al señor Ilan Golfan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en usted, pues, un saludo muy especial a su distinguida esposa que me dijo que está aquí también con nosotros, la señora Denise. También quiero saludar a nuestro querido amigo, el señor José Manuel Vicente Jochi, ministro de Hacienda y quien, bueno, pues, será también el anfitrión de todos ustedes para no solamente hacerlo sentir como en su casa, sino también para poder, pues, tratar todos estos temas que, como bien el señor director, pues, ya ha dicho una introducción de qué es lo que vamos a tratar aquí. Así que muchas gracias, Jochi, por estar aquí con nosotros y por ser el anfitrión de este gran evento. Muchísimas gracias. A la señora Anabel González, vicepresidente de Países del BID, a la señora Ana María Ibáñez, vicepresidente de Sectores y Conocimientos del BID, al señor Gerardo Corrochano, secretario del BID, la señora Susana Sitja, prosecretaria del BID, señores ejecutivos del Grupo BID, invitados nacionales e internacionales de los distintos países aquí presentes que estarán participando en esta reunión anual del BID, bienvenidos a nuestro país. Invitados especiales, amigos de la prensa, señor José Rijo, director de presupuesto, muchas gracias también por acompañarnos en la tarde de hoy. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Es una gran distinción para la República Dominicana ser sede de estas asambleas anuales de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones BID Invest. La fortaleza de los mecanismos de integración regional se confirma en estos encuentros que abordan temas de especial importancia para las 48 naciones aquí representadas. En nombre del pueblo dominicano y en representación de nuestro presidente Luis Abinader, sean bienvenidos a estas jornadas de trabajo. Desde sus inicios como país miembro fundador del BID hasta la fecha, las relaciones con el grupo han tenido una especial relevancia para la República Dominicana y se han venido fortaleciendo con el tiempo y el trabajo en conjunto de todos. Como detalló en una ocasión el ministro Vicente, hoy día con una carpeta de proyectos sobre los 2.500 millones de dólares. Y me complace especialmente saludar nuevamente al señor Ilan Golfan. ¿Por qué? Porque para nosotros ha sido muy placentero el haber podido compartir con usted como participantes en un panel en la pasada edición del Foro Económico Mundial en Davos, donde pudimos tener la oportunidad de conversar junto también a otros líderes de la región sobre las distintas oportunidades para Latinoamérica de poder aportar en lo que es la búsqueda de soluciones globales. Aplaudimos el trabajo permanente de lo que son las asambleas de gobernadores para hacer del BID un instrumento cada vez más eficaz en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Y todo esto a fin de nosotros poder alcanzar lo que es el desarrollo sostenible de todos los países miembros. América Latina sigue mostrando su gran capacidad para poder incidir en temas de interés mundial, como es el robustecer el crecimiento económico, pero también el aumentar lo que es la atracción de inversión extranjera y todo esto apoyado siempre en lo que es el intercambio científico y el intercambio tecnológico. En este momento, la región concentra además múltiples oportunidades en términos de transición energética, de creación de empleos, de cambio climático, de seguridad alimentaria y también en lo que es la preservación de la biodiversidad. Todos estos que son temas que estoy segura que serán abordados al más alto nivel en las diferentes asambleas que ustedes van a celebrar. En el Caribe nosotros estamos listos para tener un papel más protagónico en lo que es el actual contexto económico y poder seguir fortaleciendo los vínculos que propicien la inversión en materia de cadena de suministros, en la diversificación de los mercados de exportación y en lo que es el desarrollo de las MIPIMES. Bajo esta visión regional que compartimos, nuestras naciones y el BID se esfuerzan para poder aprovechar estas y otras y muchas oportunidades, mostrando grandes avances palpables en lo que son las estrategias y proyectos implementados. Gracias a lo que es la financiación de proyectos de desarrollo, el apoyo para poder seguir fortaleciendo las capacidades técnicas y las investigaciones y el trabajo en la sociedad civil. BID, BID Invest y los países miembros han podido abordar muchos retos complejos a través de diversas iniciativas que están generando un impacto decisivo en sectores como son la infraestructura, la educación, la salud, el transporte y la agricultura. Todos aquí tenemos ejemplos del acompañamiento que hemos recibido del BID en diferentes sectores clave. Y muy cerca de Punta Cana está lo que es la Isla Saona, otro gran atractivo turístico de nuestro país y donde a través de un proyecto de red híbrica y de módulos fotovoltaicos se completó el 100% de la electrificación con energías renovables. Y todo esto cumpliéndose así con un objetivo prioritario del gobierno dominicano y en un renglón fundamental de la estrategia del banco para la transición energética. Pero quizás el mayor impacto es el que podemos nosotros ver directamente en residentes de Isla Saona, precisamente. Como por ejemplo, hay una señora llamada Mercedes Rodríguez, a quien la llegada de energía le está permitiendo aumentar lo que es la fabricación de su jabón en su negocio. Porque ahora puede utilizar un molinillo eléctrico para expandir esa producción que anteriormente era manual. Y en el área de manejo sostenible de residuos sólidos, el BID apoya proyectos como en Panamá para lo que es la recolección de desechos en comunidades de la zona turística Gunayala y aquí en la República Dominicana con el Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el cierre del vertedero a cielo abierto de Duquesa. Por ejemplo, también ustedes en Colombia, con lo que ha sido la preparación del Plan Maestro para el manejo y disposición de los residuos sólidos en la zona del eje cafetero. Autoridades y delegaciones presentes. Estas reuniones abren el espacio para poder fortalecer el tradicional intercambio de ideas, de conocimientos, pero también de estrategias que permitirán tanto al grupo BID como a los países miembros poder contar con herramientas más efectivas para seguir impulsando lo que es el proceso socioeconómico de América Latina y del Caribe. Las conversaciones y los objetivos de estas jornadas pues reflejan lo que es el compromiso de poder abordar lo que son las dimensiones multifacéticas del desarrollo, desde la necesidad de innovar en la movilización de recursos públicos y privados, así como la captación de inversiones extranjeras, reflexionando sobre la transición energética, la innovación agrícola y la seguridad alimentaria en el contexto de lucha contra el cambio climático. También, por supuesto, no podemos dejar fuera lo que es el tema de la educación y la importancia de innovar en las estrategias de financiamiento para ese sector. Del mismo modo que se pueda profundizar en lo que es la visión siempre en construcción de un crecimiento económico con una apuesta inclusive y sostenible para hacer frente las desigualdades. Es decir, que ese crecimiento económico definitivamente traiga desarrollo y mejora de vida para todos los pueblos aquí presentes. Les invito a poder utilizar los debates y el diálogo de estos días para enriquecer las deliberaciones y finalmente arrojar soluciones novedosas y sostenibles que se puedan traducir en mejorar el impacto de la labor que realiza el Banco en la región. Cuando el espíritu colaborativo se pone de manifiesto, como ha sido habitual en todo lo que ha sido la relación de nuestros países con el BID, la región avanza, la región se desarrolla y la región se fortalece para que su liderazgo pueda seguir aportando soluciones a los retos que afronta el mundo. Muchísimas gracias por estar todos ustedes aquí. Bienvenidos una vez más y les deseo mucho éxito en todos estos días de jornada de trabajo. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes.